¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Sobrevive el Asesino Y bueno, aprovecho para mandarle un saludito y bechi en su corcoro a la Didi, a Itz Alex, a Itz Marisulita, a Bad Bunny ¡Mua! Y a Josh, muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal, también a Isabela Y nos da tiempo, sí, 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 nos da tiempo de votar, yo quiero... ¡Ay, no, me dio tiempo de votar! ¡Yo quería elegir el mapa! Pero bueno, hoy estoy en servidor público, así que vamos a ver qué tal nos va Okusien ¡Oh, por Dios! ¡Josh! Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidadito porque esto nos puede costar bastante trabajo Yo voy a ir agarrando las cosas que tenga por aquí cerca Y no sé si haya compas aquí en este lado del mapa conmigo Yo espero que sí, nos podemos esconder aquí Los asesinos normalmente... ¡Oh! ¡Hola! Normalmente no vienen hasta acá Así que creo que va a ser un buen escondite, sí, sí, sí Aunque tengo que salir a buscar botín Sí, 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 botines ¡Ay! Es que cuando digo botines me imagino los zapatos, lo siento Así, así soy yo No, esto no ¡Ay! Ya se puede amasear a alguien de aquel lado Deberíamos de ir Vale, ya, ya salvaron, ya salvaron Así que en lo que ellos se salvan voy a tratar de buscar más cositas Mira esto, eso es blanco ¿Hay alguien tirado? ¿Hay alguien tirado? Sí, sí hay alguien tirado Hay dos personas tiradas A ver si puedo ayudarlas No, no pude Pero, pero estoy cerca por si me necesitan ¡Uh! Por si me necesitan Nos quedaremos cerca de las casas Mira, ahí hay un compas... ¡Ay! No me gusta no poder saltar por las bardas Esto es demasiado estresante Pero hasta ahorita no hemos perdido ninguna vida Lo cual es... ¡Uh! Por habladora Por habladora Gracias, gracias Se me había quedado atorada ahí Me había quedado atoradísima No sé dónde está... Ya vi dónde está el killer Está de aquel lado Pero me voy a ir metiendo a las casas Por favor Escóndanse que no nos puedo amasear todos juntos ¿Puedo ir? No sé si puedo ir Sí, pero no Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Bien, 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 bien Ven aquí Te ayudo, te ayudo Vámonos Corre Corre con todo tu cocoro Voy a empezar a agarrarlo blanco Ay, creo que no lo agarré, ¿verdad? No ¿Dónde está? Está de aquel lado ¡Ya voy, compa! ¡Ya voy! Vale, ya lo están reviviendo Ya no necesito ir Toma, se volvieron a amasear a alguien Ahí voy, ahí voy, ahí voy Voy, 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 voy Sí, polo, sí, polo, sí, polo Voy a quedar aquí Aquí Escondidita Escondidita ¡Pero compas! ¿Por qué me delatan así? No puede ser Gracias, 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 gracias Corre, corre, chuli, corre, chuli, corre Ay, Dios Es que me delataron Muy horrible Este horrible Ay, no estoy encontrando nada de tanto valor Así que mejor empezar a agarrar las cosas blancas No, ya se pudo amar Si hay alguien Vaya ese señor, vaya ese señor No, ya Ay, Dios mío Todo el mundo me delató Pero bueno Al menos alcancé cositas para el botín Pues veamos aquí Me va a tocar ¡Me va a tocar! ¡Sí! ¡Ah! Prepárense para los problemas Y más vale que teman Porque yo me los voy a buamasear Claro que sí Como de que no A ver ¡Mmm! Hola, compa ¿Estás AFK? Te has salvado de mis buamazas, ¿eh? Que lo sepas O estás bugeada Ay, no No me digas que está bugeada Por favor Oigan, y en la partida pasado Nadie sobrevivió Encima elegimos un mapa súper difícil Ay, no, 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 no Voy a tratar De encontrarlos Pero va a ser demasiado difícil Solo Que haga un bucle Pero No sé Vale Aquí no hay nadie ¿Dónde están? ¡Compas! ¿Compas? Ay, no voy a perder mucho tiempo encontrándolos Vale, ya vi a Ya vi a dos personas por ahí Hola Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Te estoy llamo! Ahí está Y los compas Estaban por aquí ¿Qué crees? Que no te estoy viendo ¡Ah! Es que puedo subir Ay, no puedo ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Ven! ¡Tú vas a ser mi carnada! Porque la otra se fue muy rápido Listo Y estás en un rincón ¡Compas! ¡Hola! ¡Compas! ¡Ah! ¿Se pueden esconder en serio? ¿En los baños? ¿Dónde estás? Aquí estás ¡Ven! No, no lo vas a salvar No, no lo vas a salvar No lo vas a salvar ¡Hola! ¡No los vas a salvar! Sí los vas a salvar Ven para acá Y tú también Ven para acá No puede ser No puede ser Me han salvado a todos Y todo ha sido tu culpa Así que te perseguiré Hasta el fin de los tiempos Perfecto Ahora, ¿había compas? ¿En serio? ¿Se puede traspasar eso? Listo ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Sé que estaban por aquí Pero no sé dónde Sé que estaban por aquí Pero no sé dónde ¿Ya no nos van a ayudar? ¡Hola! Listo Tengo otra carnada Tengo otra carnada Hola, compa ¿En serio? Toma Te tengo Voy a agarrar esto Te estoy viendo llegar por aquí ¡Ven! Listo ¿Quién me falta? Me faltan un montón de personas ¿De dónde veniste tú? Debe de haber más personas, ¿no? Yo no sé Pero los tengo aquí Y esa compa ya se va a morir ¿Dónde están? ¡Ah, amigo! Acabo de ver a alguien saltando por aquí ¡Hola! ¡Ay, sí la va a ayudar! ¡Ay, sí la va a ayudar! ¡Solo vas a prolongar su muerte! Listo ¿El otro se murió? No sé No estoy segura No estoy nada segura Es que como hay un montón de lugares No sé si pueda Guamasearlos ¡Hola! ¡Ay, vas a llegar antes que yo! ¡Te tengo! ¡Ven aquí! Te voy a dejar en esta esquina guamaseada ¡Hola! ¡No puede ser! ¿Por qué se me va a decir? Toma Listo Listo, listo, listo Tengo dos aquí Las acabo de ver Las acabo de ver Hay una aquí Acá ya Me voy a amasar a alguien Pero No están yendo a salvar a esa persona Ya había alguien por aquí Ya la salvaron, ¿verdad? No, no la han salvado ¡Ay! ¡No puedo subir! Listo, ahora ¿Dónde estás? No te están salvando, ¿eh? Fue mi imaginación No había alguien brincar por aquí ¡Uy, va! ¿Pero por qué me están yendo a salvar? ¡Hola! Toma ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? ¿Dónde están? Ahí hay una ¿Y la otra? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡No puede ser! Se me escaparon dos Bueno, bueno, bueno Es que Nos estaban yendo a salvar Mi esperanza era hacer un bucle Pero Ni modo, ni modo Así pasa cuando sucede Bueno, en lo que votamos Aprovecho para mandarle Un saludo de TV Chinsuko Koro A Chimiblogs Y a la Didi Muchísimas gracias Por traer la ropa Y los ítems del canal Es que trae Los lentes Luego se me olvida Se me olvida ver los lentes O el collar Es que yo no sé por qué Lo siento Disculparán que soy tan distraída ¿En serio me va a volver a tocar? No Te lo puedo De creer Ay, Dios mío Mira, he elegido otro mapa Pero Espero Ahora sí ¿Por qué está compuesta de FK? Yo no entiendo Espero Aún así Poder Buamaciármelos ¿Hola? ¡Oh! Puedo ver su inventario Oh my goodness Oh my goodness ¿Y dónde está mi casa? ¿Quién sabe? He perdido mi casa Buamaciármelos Buamaciármelos ¿Qué crees? Que no te vi Mira, te tengo A ti No puede ser Que se me estén escapando De esa forma Vale, te tengo a ti La compa Estaba de este lado ¡Compá! Buamaciármelos ¿Verdad que te asusté? ¡Compá! Hola Hola Sí Sí, los van a alcanzar A salvar Pero Perderán una vida En el intento Bueno, no en el intento En la ayudada ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven por acá! ¿Quién está aquí? ¿Te tengo? ¿Te tengo? ¡Ay, no puede ser! Ahora sí se están ayudando Un montón Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Uno? Hola Hola Ven acá Si estoy aquí Atrás de ella Por aquí no me la puedo Amasiar Compa Tu vida casi ha terminado Hola Hola, hola ¿Cómo estás? Todo viento perfecto Todo correcto Y yo Que me alegro ¿Quién te va a venir a ayudar? Toma ¿Viste? ¿La encontré? Uy, 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 uy Didi Didi ¿Por qué anda salvando a la gente? Encima se quedó re escondida Ven para acá Ven para acá Ven para acá Esta compa se esconde Entre las Los pilares Toma Comasiados Compa ¿Viste que Que Fue una efísima? Creí ver a alguien por aquí Pero no estoy segura Vale No No veo a nadie ¡Oh! Hola Alias Alias Hola Alias 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 Ven por acá Ven por acá Has desperdiciado Tu última vida Bueno, no desperdiciado Pero salvó Compa Vienes a la muerte Chimi Chimi Churri Ven aquí Ven aquí Perfecto No se murió Así que es mi Carnada Vale Tengo a dos ahí No se si alguien Vaya a venir Me falta solo una Persona Solo una Pero ¡Hola! ¡Te tengo! Ya son todos ¿No? ¿No? ¿Quién me falta? ¿Y dónde quedó La compa Guamaciada? Espérate ¿Dónde quedó? Me quedan dos Oh por Dios Uy Te acabo de ver Te acabo de ver Te acabo de ver Y Me vas a traer A la otra compa ¿Verdad que me vas a ayudar A traerla? Dime Por favor Se buggeó Compi Te van a abandonar Te lo digo ya Te van a abandonar Alias A ver ¿Hola? Alias Te abandonaron Compa Lo siento Poltucocolo Pero ¿Por aquí No fue a salvar? Ahora Necesito encontrar Una de las Puertas No sé Dónde están Sinceramente No sé Dónde están Las puertas Lo cual Ya me hizo La vida imposible Porque quedan Trece segundos No puede ser Y ella debe De estar Cerquísima De una puerta Y esta no es No la Estará Del otro lado Del mapa No polecel No polecel No polecel Si Si estaba En la parte De arriba Claro Ay La compa De verdad Bueno Hice lo que pude Y nada más Me quedó una Fue mejor Que la partida Pasada Pero bueno Yo lo voy a ir Dejando por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito Rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós